Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de algunos de los titulares, porque mira que el 2 de mayo ha dado de sí, sobre todo la lección de historia. Yo me acordaba de Pedro J., lo que le costó hacer el libro de Calatrava, en cambio despacha la historia del liberalismo español Pablo Iglesias en dos líneas de una ignorancia enciclopédica. Sí, leíste ayer el fantástico artículo de Joaquín Varela Suárez Carpeña, el catedrático de Oviedo, el gran historiador del constitucionalismo español, que explicaba cómo el 2 de mayo había sido al principio reivindicado por los progresistas, regañadientes por los liberales, un poco por la república, hacía un gran recorrido y, naturalmente, ignorado por el franquismo, porque había elementos embarazosos para el régimen. Y cómo, sólo al final ya de la transición, casi en exclusiva, Esperanza Aguirre, con la fundación del 2 de mayo, había reivindicado esa memoria y el significado que para la nación tiene esa efemerides. Que, por cierto, y esa es una de las cosas que se le podría plantear a la presidenta Cifuentes, habría que reactivar esa fundación. Claro, si es que cerraran esa fundación con la de cosas que están abiertas. Además que hizo un trabajo, estaba García de Cortázar, que hacía un trabajo extraordinario. Esto es. Entonces, claro, produce, efectivamente, una cierta vergüenza ajena para los especialistas y para los que simplemente hemos estudiado un poco el 19 español, pues que Pablo Iglesias haga esa analogía entre el 15M y, entre otras cosas, porque, por desgracia, el bando progresista, es decir, aquellos con los que podría Pablo Iglesias identificarse, siempre obtenían sus ventajas a golpe de cuartelazo. Pero, por supuesto, como yo recordaba ayer, a propósito de la sargentada de la granja. Porque es que la gente, por desgracia, en España, pues le gustaba más la España antigua. Bueno, Luis Herrero, no vamos a perdernos más en esta historia porque hemos demostrado que sabemos más que Pablo Iglesias, lo cual es tan fácil que, en fin... ¿No habéis dicho que, de todas maneras, los progresistas, gran parte de ellos eran afrancesados? No, una gran parte no. Aquí nadie se comprometió mucho. Una cosa es tener simpatías, pero después de la guillotina, que aunque diga Pablo Iglesias que es el origen de la democracia, después de la guillotina, de la guerra de Godoy contra los franceses, etc., esto de que la revolución venía a arreglar las cosas, no. Era de terror. De terror. O sea, que tampoco es eso. Pero lo que dice Suáncez sabrá mucho. Pero yo estudié en el franquismo. Y, desde luego, el 2 de mayo se celebraba como una gesta patriótica de ocultar nada. Al revés. Bueno, pero... Al revés. Daoiz, Belardi y Ruiz eran héroes, el pueblo español se levantó contra la invasión francesa... No, 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 no. A ver si no reescribimos ideológicamente la historia, porque no es así. Vamos a ver. El 2 de mayo, efectivamente, tenía un punto de una connotación de resistencia al invasor, pues que el régimen franquista incluso podía hacer una analogía en relación con el comunismo internacional, etc. Es lo que hacía, etc. Pero ahí se quedaba. Es decir, y efectivamente lo que no hacía es, y a eso es a lo que se refería Joaquín, lo que no hacía es el vínculo con Cádiz. Es decir, porque... No, lo que no hacían tanto es lo de la Constitución, pero también, y hay que recordar, cuando las Cortes de Cádiz, lo de los Quintero, lo de Pemán, es decir, que también las Cortes de Cádiz, como cosa nacional, y el franquismo tenía un punto de nacionalismo español, incluyendo la herida desde lo de Cuba, etc., que no, que no, que no, que es que... El franquismo con el liberalismo nunca... No, no, con el liberalismo no, pero Cádiz, pero Cádiz resistiendo a los franceses, pues chicos, si es que está en nuestros libros lo que dábamos en FEN, formación del espíritu nacional, vela y ancla, si es que no... Yo, la Constitución de Cádiz, de los libros de mi colegio, no salía. No, hombre, es más, es más, casi mejor que no salga, porque... Bueno, tú sabes la mala opinión que yo tengo de la Constitución de Cádiz, también. Bueno, pero hay más asuntos... Y hay más artículos que destacar, hoy en Libertad Digital, Juan Carlos Girauta, los de la basura, criticando todas aquellas informaciones que se dedican, bueno, pues a criticar a Ciudadanos, entre otras cuestiones, por ejemplo, por haber sido del Partido Popular, como veíamos ayer en un diario... Pero por haber sido del Partido Popular, no como Soraya, para cobrar sueldos y sobresueldos y tener poder, sino por haber sido voluntario en la provincia de Gerona, pagándose la campaña porque se lo pedía el PP. O sea, que hay que... El artículo de Girauta es estupendo, empezando por la definición del comando rajoyesco de la base... Rajoyesco, cuerpo de difamadores. Rajoyesco, cuerpo de difamadores. Y revela muy bien el ambiente que hay, el clima en el que se está desarrollando la vida española de un tiempo a esta parte, con operaciones de descrédito destinado a desprestigiar a las personas y con una obsesión creciente en el PP hacia Ciudadanos. Es el enemigo al que hay que destruir y hasta el extremo de que Rajoy se condujo ayer con la esquizofrenia de hacer declaraciones, dando por hecho que obtendría la investidura con el voto de Ciudadanos. Y luego, ni dirigirle la palabra a Albert Rivera, que, por otro lado, si era para haber dicho cosas como las que dijo, y ahora le preguntaremos a Cristina Cifuentes, de que votar a Ciudadanos es votar socialismo, que ya hasta las personas que podían parecer más libres e independientes dentro del PP, terminan asumiendo ese mantra, ese estribillo falaz, pues, en fin... A ver, Cifuentes es todavía más lacerante porque Cifuentes es presidente de la comunidad. Gracias a Ciudadanos. Es que tenía que haber dicho... No, no, pero es que de verdad, en el PP se han vuelto locos. Ahí tú contabas en tu artículo la segunda oportunidad. Efectivamente, hay una segunda oportunidad, pero hay una persona, dos personas dispuestas a desaprovecharla. Uno se llama Mariano y otro se llama... O sea... No, pero Mariano... Pero lo de Mariano es que no tiene solución. ...para perpetuarse como sea. Pero me hace gracia porque, al final, a lo que aspira la gran encuesta de la razón, que es que, a lo mejor, saca 130 escaños. ¿Y qué haces con 130 escaños? Nada, lo que dice Luis dice, como saquen 50 ciudadanos, nada, nada. Porque, al revés, si Ciudadanos no se hunde y se demuestra que Ciudadanos tiene un cuerpo de votos, lo que cuenta hoy Girauta, esto de Maroto, decir que los que habían votado a Ciudadanos habían tirado su voto a la basura. Pero vamos a ver, ¿pero vosotros en qué país vivís? Pero, sobre todo, Mariano, ¿con qué escaños piensa gobernar? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa el 26 de junio. Pero yo creo que hay muchos ciudadanos, como hemos contado en esa tutoria tantas veces, que efectivamente sí que creen que la amenaza de la izquierda es una amenaza que va creciendo. Y tanto que es real. Que ese pacto preelectoral que se está cocinando a la izquierda de la izquierda, con todos los demás, puede optimizar mucho mejor los votos que han tenido. Y que frente a eso hay que hacer una especie de barricada ideológica o política para que no pasen. Y eso puede animar a muchas personas. Ante la gran satisfacción del otro polo del proyecto de escalada en la sociedad. Lo dice Girauta en el último párrafo de su artículo. Sí, que mira cómo los de Podemos no les molesta. Mira cómo le gustan. Y tú esta mañana hacías referencia a algunos periodistas. Claro, qué casualidad que en esos medios de destrucción masiva coincidan siempre los turiferarios de Podemos y los turiferarios del PP. Los que quieren que Iglesias llegue lo más arriba posible y los que por todos los medios están intentando que Rajoy continúe en la Moncloa porque creen que tienen mucho dinero que ganar haciéndolo. Lo que yo iba a decir antes de que tú te colaras por un resquicio de tomar aire era que Mariano Rajoy está instalando él mismo, y tú lo decías hace un instante, la idea de que él va a recibir el apoyo de Ciudadanos y que juntos van a gobernar. Es decir, que él está estableciendo la idea de que aquí hay un todo que tiene dos partes, la parte PP y la parte Ciudadanos. Y que los dos votos son suyos. Lo que yo recuerdo es lo que me enseñaron en el bachillerato, que el orden de los factores no altera el producto. Si tú estás aceptando que para frenar toda esa oleada y para combatir el miedo que viene con la coalición de la izquierda, Podemitas, etc., necesitas fortalecer esa ecuación de dos factores, da igual que sean 123 más 40, que 13 más 50, etc. Cualquier cosa que sume lo mismo. Pero, con la diferencia de que la gente que pueda fortalecer el segundo sumando el menor, está forzando a dos cosas. En primer lugar, a hacer frente a ese miedo, y en segundo lugar, a conseguir que ese todo formado por dos partes sea razonable y renovador al mismo tiempo. Es decir, que votar a Ciudadanos tiene ese sentido, o podría llegar a tener ese sentido de utilidad en el doble sentido. Es decir, no pasa nada. Fortalecer a Ciudadanos consiste sencillamente en darle más fuerza a Ciudadanos para que al final llegue a un convenio con la parte más potente de ese todo, pero exigiéndole a cambio que sea capaz de hacer una renovación interna, que es a lo que se niega. Pero claro, ¿cómo va a renovarse internamente Mariano? ¿Moriría en el acto? Claro. Esa es toda la tragedia. La cuestión es si va a haber algún medio de comunicación, además de los que con idealismo y voluntad, pues estamos dando nuestros primeros balbuceos, que ponga el foco en el gran asunto nacional que continúa siendo la corrupción. La corrupción como producto de unas reglas del juego. Hoy es 3 de mayo y es por segunda vez una fecha histórica asociada a unos fusilamientos. Esta vez el fusilamiento de la legislatura y el fusilamiento de la legislatura con los trabucos de la... No, el suicidio de la legislatura. Bueno, bien. Bueno, bueno, sí, perdón. Salvo los propios actores de la legislatura. Ah, con los trabucos, yo entiendo que esa palabra pues cuesta introducirla. Nadie había oído hablar de esta fermo más que cuatro aficionados a la lectura y ahora pues ya es una moneda de curso corriente. La cupulocracia es la descripción exacta de lo que pasa porque dice todos hemos dicho que no estamos en una democracia sino en una partitocracia. Ojalá fuera una partitocracia, ojalá los partidos tal y como están definidos en la constitución como órganos de democracia interna en las que hay vida democrática interna funcionaran así pero no es así. Es la cúpula, los jefes, los de Génova, los de Ferraz, los de Islas Filipinas en el PSC son las cúpulas de los partidos y casi siempre es un fulano. Por lo tanto, la única discusión es si en vez de cupulocracia habría que hablar de fulanocracia. Siempre es el jefe el que manda sobre sus atláteres y los atláteres sobre todos los demás. Bueno, siguiendo con el tema de Girauta, que hacía alusión a ese artículo que ayer publicaba o que diario, también la semana pasada Arcadi Espada le criticaba duramente en su columna en el diario El Mundo. Hoy, a quien critica de alguna manera es a Inés Arrimadas por sentirse ofendida por el comentario que hizo Miguel Ángel Rodríguez cuando dijo que es físicamente atractiva como hembra joven políticamente es inconsistente. Dice Arcadi que ha dado muchos paseos a la orilla del mar y que ha pensado mucho al respecto y dice que no ve en las palabras del portavoz nada distinto de lo que se ha dicho de muchos varones desde Rolf Flynn a Tom Cruise, bellezas desaprovechadas. Dice que además que el líder, por ejemplo, del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ya pasa por ser el guapito de cara oficial, aunque no se sepa por cuánto. Yo lo que todavía espero es que Arcadi, a quien tengo muchísimo aprecio, como los aquí presentes, explique quién fue el del 11M, si a quién puso las pruebas falsas. Porque después de decir que yo estoy loco, que ya eso le falta ya a María San Gil, o sea, aquí todos estamos locos. Pero ahora tú, Arcadi, que no estás loco, explica quién puso las pruebas falsas del 11M. ¿Y por qué hay un tío condenado a 40.000 años de cárcel? ¿Por qué moro y estaba allí? Hoy en la crónica de Pablo Montesinos en Libertad Digital habla de lo que fue ayer el acto. Dice que muchísima gente se quería hacer corrillos con Mariano Rajoy, que llamó mucho la atención. Sobre todo el pequeño Nicolás. Llamó mucho la atención la charla amena y además amplia que mantuvieron Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, que compartieron muchísimos minutos juntos. Oye, es que la jubilación, como te da mucho tiempo, ¿verdad? Y que la gran preocupación ahora mismo del Partido Popular y sobre todo de Mariano Rajoy es que salga un nuevo caso de corrupción o se alimente más la corrupción del PP en los diferentes feudos, como por ejemplo en Valencia. Y ojo, porque Voz Populi vuelve hoy a un caso que es clave porque es la financiación del Partido Popular como tal, de Mariano Rajoy y de todo su grupo. Bueno, pues nos cuentan que el juez Eloy Velasco había encargado a la Guardia Civil que investigase en profundidad la relación del barco de recreo del antiguo consejero de OHL, es decir, de López Madrid, con el exsecretario general de Madrid, con Granados y con el constructor David Marjaliza, que ese estudio ya está en la Audiencia Nacional y que el yerno de Villarmir, bueno, pues está imputado, recordamos, por esa financiación irregular de los populares en Madrid. Y luego, por otro lado, bueno, sobre los papeles de Panamá, sobre la amnistía fiscal que puso en marcha Montoro, hoy en el confidencial aparece el nombre de nuevo de la mujer de Arias Cañete, de Micaela Domec Solís Bumón, que se acogió a esa amnistía fiscal y que su nombre se encuentra en esa lista de personas políticamente expuestas que la agencia tributaria envió al servicio de prevención del blanqueo de capitales. Bueno, y a mí, yo es que estoy en contra de las amnistías fiscales. O sea, me parece que el periodo de caducidad es lo que hay que observar y se acabó las amnistías, ¿por qué tiene que haber amnistías fiscales? O sea, y cuando se hizo la amnistía fiscal, que siempre se dice para lo mismo, es que hace falta dinero para pagar la sanidad de los pobres. No, 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 no. Las amnistías, desde siempre, han sido una cosa para recaudar fondos, para tapar déficits en la gestión. Nunca han sido, o bien para proteger amigos, como los indultos. Pero esta historia, yo no lo personalizaría. O sea, es que las amnistías fiscales son una estafa para los tíos a los que Hacienda machaca, O sea, ¿pero por qué una amnistía fiscal? ¿Pero por qué? O sea, ¿qué es esto? Estoy completamente de acuerdo. Es decir, ha sido además uno de los elementos de escarnio de esta legislatura en el ámbito en el que la promesa de Mariano Rajoy era más explícita. Y yo me acuerdo muy bien, pues, del día en que Montoro empezó a hacer bromitas, jí, 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 cuando subieron los impuestos, cuando subieron el IRPF. Vamos a descolocar a la izquierda, decía, vamos a descolocar. Y hubo medio millón de andaluces que no fueron a votar las autonómicas. Descolocaban a la izquierda y a la derecha a los votantes, porque les cobraron mucho más que con Zapatero, y al mismo tiempo dando salida a las personas de su entorno y a los grandes evasores. Es decir, que a esa amnistía se acogiera Bárcenas, que a esa amnistía se acogiera Rodrigo Rato, que ahora nos enteremos que también la mujer de Arias Cañete. Pues, claro, es que eso es una forma de corrupción. Yo lo que quiero... Y tú mencionabas el 11M. Aquí, de la misma manera que hay una amnesia colectiva en relación al 11M, el 11M es un tabú, pues en ese esquema mediático al que me he referido se pretende convertir en otro tabú equivalente la responsabilidad personal, invigilando, ineligiendo, inocultando, de Mariano Rajoy en la financiación ilegal del PP y en el cobro sistemático de sobresueldos. Y cuando sacas a relucir algo de esto, parece como si estuvieras hablando del pleistoceno. O sea que a Soria se le piden cuentas y bien pedidas por lo que hacía hace 30 años la empresa, o 25, de su familia en Panamá y en Jersey y a Rajoy no se le pueden pedir cuentas por lo que hace 3 años hizo en enero de 2013 cuando le mandó los SMS a Bárcenas y por qué se los mandó. Esa cuestión queda por dilucidar. Pero la única que preguntó y fue machacada fue Rosa Díez. La única persona que hizo oposición. Albert Rivera sacó la famosa portada del Mundo y hoy es un día en el que hay que mandar un abrazo especial a todos, sin excepción, los compañeros de ese periódico. Albert Rivera sacó la portada del Mundo en el programa del debate A4. Pero Rajoy no estaba. De hecho, si Rajoy no estaba es porque Albert Rivera podía sacar esa portada. Porque él sigue sin responder de una manera mínimamente convincente y compatible con su permanencia en el poder a las motivaciones por las que él respaldó a Bárcenas después de que hubiera aparecido el dinero oculto en Suiza. Bueno, Colacell... ¿A quién se lo recomendamos hoy, Federico? Pues hombre, yo creo que a Cristina Cifuentes. Ya que la tenemos aquí, pues Colacell, que siempre te viene bien. Estos días son muy malos. Sí, la primavera es muy mala. Es muy bonita, pero es muy mala. Muy mala, es muy mala. Dímelo a mí, menudo días llevo. Sí, bueno, pues te regenera por dentro, se nota por fuera y eso, bueno, pues lo agradecen sobre todo los que están a tu alrededor, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y además das envidia a los de la basura, como esta girauta. Eso está bien, me gustan mucho los de la basura. Sí, eso está muy bien. Bueno, ¿y qué dicen los de la basura? Colacell, lo puedes encontrar. Encontrar en tu farmacia de confianza o en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, y en el corte inglés, Elía, ¿qué tenemos? Pues vamos a hablar de buenos alimentos que harán la primavera, pues hay que cuidarse precisamente para que no lleguen esas flojeras. Mira, en el supermercado del corte inglés tenemos las mejores marcas, Albo, Danone, Julián, Martín, Campo, Frio, Heineken, Buitoni, Puleva, Dodot y muchas más. Fíjate. Las de toda la vida, claro que sí. Bueno, pues un 70% de descuento en la segunda unidad. Por ejemplo, en pastas, pastas Sedali, tres minutos, gallo, de distintas variedades, comprando dos, el paquete de 400 gramos, el segundo te sale a 0,29. Fíjate una ensalada de pasta viendo hoy al Atlético destruir al Bayern y mañana al Madrid ganando otra vez la final. O sea, llegando a la final. Eso sí. Si quieres que la ganemos mañana, va a ser un poco complicado, pero vamos. Pero es más difícil lo de mañana, creo que la final. Depende de quien te toque la final. No, pues si al Madrid a un partido lo tiene más fácil que a dos. Bueno, pero mañana es un partido solo. O sea, tú concéntrate en lo de mañana. No, no, yo me concentro en lo de hoy. Un equipo español tiene que destruir un equipo bávaro con un separatista catalán. O sea, como hicimos nosotros, el 0-4 histórico, millación histórica que debe repetir hoy el Atlético. Gol de Fernando Torres en el minuto 7. Lo veo, es que lo veo. Estuve en el Calderón en el partido de ida y fue un partido extraordinario. Y qué emocionante ver cómo el público levantó al equipo en la segunda parte. Sí, porque en la segunda parte hubo 20 minutos a 13. Eso no se ve en el Bernabéu. Hombre, pero el Bernabéu nunca. Pero el Bernabéu es como las ventas. O sea, es implacable. A ver qué vais a decir del Bernabéu. Que os veo a los dos y que tenéis el Bernabéu. Yo estoy haciendo... Unas nociones remotas y aprendidas. Vete a saber en qué manual... Es verdad que yo hace tiempo que no soy asiduo. Pero, bueno... Hay rumores de que no quieres ir al palco por si la UCO interviene un día, ¿no? Bueno, está el palco del español. Es decir, tenemos un palco para nuestros accionistas y suscriptores. Espero que algún día lo compartamos. Sí, sí, sí. Pero, no... Pero a mí lo que me choca... La vivencia del otro día para mí fue muy impresionante. Bueno, luego me guardo una pregunta para Cristina Cifuentes que quiero preguntarle sobre fútbol. Porque creo que realmente lo que está pasando en Madrid es un fenómeno que no ha sucedido en ninguna ciudad europea jamás, ni mundial. Lo que está pasando realmente en Madrid con el fútbol. Y que los políticos, no me refiero en este caso a la del PP, que es ella, están haciendo todo lo posible por jorobarlo. Como suele pasar. Bueno, pues en arrobar es la manna de CJL siguen llegando y están llegando ya preguntas que hoy pueden seguir esa entrevista con el hashtag Federico Cifuentes con Federico. Me parece muy bien. Es la mañana de Federico. Otra vez el chubasquero, paragüitas y... Sí, ya lo tengo aprendido. Yo sé que tú dices que no hay San Isidro sin diluvios. Por supuesto. La primera semana yo he visto hasta nevar en las ventas. Y luego además la feria Libro. Ahora ya casi nadie lee libros, ¿verdad? Pero aún así lloverá un poco más. O sea que, en fin. Bueno, pero hoy nada. Hoy es un día soleado en toda España con alguna nube aquí y allá que queda muy bien y viento en Levante que queda estupendo y tan ricamente. Bien, ahora en Madrid tenemos unos 13 grados pero nos vamos a ir a 25. Máxima en Granada, Luis, 29 en Granada. Máxima, ¿no? Máxima, máxima en Granada. Suena mucho mejor que en la mínima. Sí, máxima y mínima porque es tiempo continental extremado. Es la penivética. Y la mínima, un grado en Burgos. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com Repsol te ha ofrecido el tiempo. En Repsol todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite Formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a ir a la bolsa, pero antes, Luis Fernando, vamos a ver. Hay gente que quiere ganarse la vida honradamente. O sea, no todo es Panamá. Se puede trabajar. Dice, yo quiero ser un abogado, pero importante, de élite. No como la señora de Cluny, que quiere coger los frisos del parte. No, esos no son abogados, esos son farsantes. No, un abogado de élite. ¿Cómo estudio? ¿Qué hago? Bueno, pues tenemos ahora una gran oportunidad para todos aquellos que quieran entrar en la élite de la abogacía. El doble título grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional de la prestigiosa Escuela de Negocios ISDE, Instituto Superior de Derecho y Economía. Los mejores profesores, prácticas en los mejores despachos de abogados de España y del mundo desde primero de carrera. Y, lo más importante, estancias académicas en Colombia, Nueva York y Cambridge en Reino Unido. Toda la información en el 91-126-5180, 91-126-5180 y en admisiones arroba isdegrado.com. Bueno, ¿y cómo está la bolsa? Bueno, pues está plana. En este momento se está dejando cuatro décimas. Cotizan 9.012 puntos, según las pantallas de Infobolsa. En el mercado de renta fija la cosa sigue igual que en el cierre de ayer. 130 puntos básicos de diferencial con el bono alemán, el bono español a 10 años en el 1,5%. Dicen los analistas que la resistencia está en 9.500 puntos, pero dicen también que no lo ven claro hasta el 26 de junio. Mira, qué casualidad. ¿Qué será? Ese día a las 9 de la noche, bueno, va a temblar el misterio. Sí. Para luego repetir el resultado. Bueno, vamos a ver noticias de interés general de la ONCE. Silvia. Loquillo, Federico, que saca nuevo disco Vientos del Este. Por cierto, un disco que toma su título de la frase de un personaje de la película Mary Boppin. Son 12 temas escritas por artistas como, por ejemplo, Leiva. También hay temas de Sabino Méndez, con quien parece que se ha reconciliado ya definitivamente, ya que ayer le hacía, además, una entrevista en el diario La Razón. En septiembre, concierto que se anuncia histórico con CD y con DVD. Y uno de los temas del nuevo disco es este que escuchamos, Salud y Rock and Roll. Bueno, un producto financiero, porque como ahora regalan el dinero, lo difícil es conseguir no pagar para guardar el dinero en el banco. Y que te den algo ya empieza a ser un milagro. Pues el Depósito Facto, Federico, es el más fiable y el más rentable del mercado. Te da hasta un 2,65% a ta y además cada tres meses te abonan en tu cuenta tus intereses para que puedas disponer de ellos libremente. Te lo puedes contratar ya desde 10.000 euros en cuentafacto.es. Bueno, pues una última pausa. Está subiendo, creo, Cristina Cifuentes. Creo que ha pasado una noche toledana. Esto pasa por ir con según qué compañía. Si es que no puede ser. Si es que no se puede... Hay gente con la que no se pudiera recoger una herencia. O sea, de pronto te... Y un premio, menos. Bueno. Como ayer se daban premios. Le dan premios continuamente. Es que además cuando eres famoso, el problema es que no te den premios. Porque te dan premios siempre que vayas a recogerlos. ¿A qué es verdad? La frase de ayer de la ceremonia fue la de Arturo Pérez Reverte, cuando dijo que le daban la medalla de plata porque la de oro correspondía a los rectores de las universidades, cuyos alumnos tienen que exiliarse al terminar la carrera por falta de oportunidades en España. Bueno, hay que decir que la noticia que hemos dado, que la poca exigencia de la revalida, también se la ha cargado Méndez de Frankfurt. Es que le preguntaron cuál era el nombre real de Don Quijote en la novela y tampoco lo sabía. Bueno, ahí está el vídeo que grabamos, que grabó Lorena Maldonado. Yo es que lo veía, dice... Eso que dices, lo sabía. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Desde que Anzón defendió que, como bien dice Genoveo a Casanova, el Quijote lo escribió Quevedo, no había visto que sea igual. Es la mañana de Federico. Con Federico. Bueno, está Cristina Cifuentes. Tengo que agradecerle que esté con nosotros porque ha pasado una noche horrorosa. Yo que llevo una semana criminal. Sé que la primavera de Madrid la carga el diablo. Y también, pero bueno, está aquí, que es lo fundamental. Muy buenos días. Un poquito así maltrecha y tal. Es que lo del cambio de estación, a algunas personas nos afecta. A mí me duele la cabeza. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, si he pasado una noche un poco regular. Sí. Pero bueno, ya con vosotros me da el subidón de adrenalina y ya se me pasa. Bueno, una cuestión que decía yo antes. Madrid va a vivir hoy y mañana dos acontecimientos que pueden llevar otra vez a que, por segunda vez, caso único, dos equipos de una capital europea disputen la máxima competición internacional de fútbol de clubes, que es la de verdad, la importante y tal. Y sin embargo, la Comunidad de Madrid, donde hay no solamente el Real Madrid y el Atlético de Madrid, sino que está el Getafe, está el Rayo Vallecano, está el Alcorcón, está el Leganés, a punto de ascender a primera. Si bajan el Getafe, que espero que no, porque ahora es un gran tipo, es que están a punto de subir. El Leganés, el Alcorcón, es decir, el fútbol, el nivel de fútbol que hay en Madrid es para hacer media premier solo en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo es posible que los dos grandes proyectos del Real Madrid y el Atlético de Madrid estén paralizados porque los políticos progres se han empeñado en tocar las narices como si esto del fútbol fuera una cosa que no fuera bueno para una ciudad o para una comunidad como Madrid? Pues porque yo creo que desde el Ayuntamiento de Madrid y de Podemos lo hacen con el fútbol, lo hacen con la Operación Castellana Norte, lo hacen con Plaza de España, lo hacen con todo, paralizan. En caso de duda, yo paralizo. En el caso, además, del Atlético y del Estadio de la Peineta, es una cosa muy curiosa porque han tratado de echar las culpas a la Comunidad de Madrid. Yo mandé precisamente la semana pasada una carta a la alcaldesa recordándole que si bien la aprobación de las modificaciones urbanísticas depende de la comunidad, hay un expediente que tiene que tramitar el Ayuntamiento de Madrid pidiendo esa modificación de normas, cosa que no han hecho, y apremiándola de alguna manera a que efectivamente regularicen la situación urbanística para que finalmente eso se pueda desbloquear porque desde luego en la Comunidad de Madrid estamos muy dispuestos a poder desbloquear tanto la situación del Atlético de Madrid como por supuesto la del Real Madrid. Bueno, pero es que lo asombroso es que estemos pagando dinero para hacer Bollywood, aunque ahí tenemos el gran Bollywood, el Hollywood del fútbol, que es el único deporte realmente universal que existe en todos los continentes y que no solamente no lo aprovechemos, sino que lo boicoteemos por lo que estén discutiéndose una esquina del Bernabéu. ¿A quién le importan las esquinas del Bernabéu? ¿Estás convencido? No, 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 pero es que me irrita profundamente. ¿Por qué es el arsenal de argumentos? No, es que no, porque por lo de Bollywood. Ah, bueno. Reconoce que el argumento es bueno. O sea, traer a unos estafadores de Singapur que dicen que son hindúes y darles un millón de euros para empezar, para montar aquí Bollywood cuando están jorobando dos proyectos como son el del Madrid y el Atlético que traen además todos los Bs, todos los jóvenes, las escuelas de fútbol que tienen los dos clubes. Es que es criminal. Y que mueven además tantísima afición. Y tanto dinero, pero si la segunda cosa después del Prado más visitado en España es el Museo de Trofeos del Real Madrid y el Atlético, tal y como va, pronto tendrá un museo equivalente, o casi. Bueno, Luis, te dejo la pregunta para que no digas que acaparo balón. La primera de todas. La primera. ¿Qué hay de cierto en todo lo que se está publicando a propósito del espionaje de tu propio partido? Lo sabía, lo sabía, este es Luis. Yo de ese tema no voy a hablar, lo digo así de claro porque es un tema que es especulativo y yo es que no voy a hablar. O sea, no voy a hablar porque primero no voy a dar tres cuartos a los pregoneros de asuntos que no conducen a ninguna parte. Yo supongo que si quien escribe estas cosas tuviera pruebas, pues yo desde luego si las tuviera de algo que tuviera que ver con eso me hubiera ido a los tribunales. A partir de ahí todo es tremendamente especulativo y por tanto yo, yo miro en positivo hacia el futuro. No quiero que verme desde luego yo envuelta en ningún asunto que tenga que ver con ese tipo de cosas tan turbias porque además desgraciadamente en este país cada vez que se habla de un asunto turbio, por mucho que uno sea la víctima da igual, al final la violaron, uy, eso sería, algo pasaría, provocaría, llevaría la falda muy corta. Yo recuerdo todavía quien dijo eso de la violaron porque llevaba la falda corta. No, era un juez de Barcelona. Bueno, ahí vamos. Entonces yo sinceramente es que en ese tipo de asuntos no voy a entrar. Yo estoy en positivo, mirando hacia adelante, tratando de hacer las cosas lo mejor posible, dejándome la piel, que me la estoy dejando, con mejor o peor resultado. Todo eso yo lo juzgarán los ciudadanos y en la medida de lo posible voy a tratar de no entrar en ese tipo de asuntos que me parece que son, a mí desde luego me resultan dolorosos evidentemente y por tanto no voy a entrar en ese tipo de cosas. Bueno, pero no sería mejor, Cristina, que cuando alguien es víctima de una operación de esa naturaleza haga todo lo que esté en su mano por intentar desenmascarar y por intentar descubrir a quienes traman algo de esas características, porque la vida pública española, y usted lo sabe bien, ha sido delegada del gobierno, está encenagada. Hay personajes de gran turbiedad que mueven este tipo de operaciones. Su predecesor fue decapitado, entre otras cosas, después de una operación de cloacas en la que se le grabó por parte de alguien tan cercano, nada menos que a la Secretaría General del Partido Popular. Es decir, yo estoy de acuerdo en que eso es horroroso cuando te toca, porque además no te puedes defender, no sabes muy bien además de que te defiendes. Lo que sí sé, porque además me ha tocado padecerlo y del mismo, es que estamos en manos de las cloacas del Estado. O sea, el otro día detuvieron al alcalde de Granada. Él acusó al Ministerio del Interior y al jefe de la policía. La Fiscalía criticó la falta absoluta de respeto a los derechos del alcalde de Granada. Juan Marín, el de Ciudadanos, dijo aquí que se podría decir lo que se quiera, pero que Torres Hurtado no había hurtado nada, eso lo sabía todo el mundo en Granada. Y la de Urbanismo tampoco. Es decir, que no hay ni siquiera una presunción tal. Y sin embargo, da la impresión de que como no se había ido en enero, pues la policía se lo llevó en abril. Es decir, nos estamos acostumbrando a unos comportamientos, porque las cloacas iban campando a sus anchas desde hace tiempo, que es que no puede ser. Bueno, yo no voy a discutir, porque es una evidencia que las cloacas existen, pero yo toda mi vida, y también en mi etapa de delegada del Gobierno, he tratado siempre de mantenerme muy alejada de todo eso. Muy alejada de todo eso. Bien, evidentemente, pues si esas cloacas existen, el responsable político pertinente o los responsables a quienes corresponda tendrán que hacerlo. Yo me dedico a gobernar, me dedico a gobernar, y si ha habido personas, que yo no lo sé, que han podido tener comportamientos ilícitos, que han podido hacer cosas, bueno, pues yo estoy segura que el tiempo pondrá todo el mundo en su sitio. Yo no quiero saber nada de eso y desde luego no voy a perder tiempo con los dimers, los diretes, porque al final el resultado que se consigue, incluso con la mejor de las intenciones, es el cotilleo, la murmuración, el que se puedan dar por buenas cosas que no lo son, el que se especule, y yo sinceramente creo que no. ¿Qué se puede hacer para regenerar la vida política española y en concreto la madrileña? Yo creo que se pueden y se deben hacer muchas cosas. Y yo, en mi humilde puesto, bueno, humilde efectivamente no, porque, pero bueno, quiero decir que al menos en lo que la Comunidad de Madrid se refiere, pues yo sinceramente creo que estamos haciendo muchas cosas, reformando leyes como la ley de gobierno y administración, la ley electoral, el estatuto de autonomía. Nosotros hemos pedido la eliminación de aforamientos, la limitación de mandatos, el cambio en la ley de incompatibilidades, reducir el número de diputados, abrir las circunscripciones, listas abiertas, una serie de cosas que yo creo que pueden servir para avanzar en regeneración democrática, pero yo, francamente, en los submundos de la vida nunca he querido entrar, en toda mi vida he querido entrar. Yo no quiero, desde luego, entrar en polémica con usted en torno a ese asunto, porque, desde luego, en este episodio, si usted tiene algún papel, es el de víctima. Y eso, que quede bien claro. Ahora, los hechos sucedieron, y usted lo sabe bien, en los términos en los que Daniel Montero y Esteban Urritieta los describían ayer en El Español. Es decir, hubo un despacho de abogados que encargó a un detective que realizara seguimientos y que expandiera rumores falsos sobre usted. Entonces, además, estos hechos se inscriben en acontecimientos análogos que han sucedido en el PP de Madrid. Es decir, no entra en el terreno de las especulaciones que hubo una trama de espionaje, que, entonces, los espiados, pues, fueron Manolo Cobo, fue Prada. No entra en el terreno de las especulaciones que Ignacio González fue espiado en su viaje a Colombia. Y ahí hay testimonio audiovisual. ¿Veis la foto publicada en El País? A mí me parece que cuando alguien es objeto de chantaje, lo peor que se puede hacer es mirar para otro lado. Y que yo creo que la búsqueda de la verdad debería ser la prioridad. Y usted está ahora en una posición de gran relevancia pública y usted tiene capacidad para intentar llegar hasta el fondo de ese asunto. Bueno, pero como a mí muchas de las cosas que se han publicado no me constan y yo no tengo tampoco ningún elemento probatorio de ninguna clase, la búsqueda de la verdad supongo que corresponderá, por un lado, a los periodistas que quieran buscar la verdad y, sobre todo, y por encima de ello, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los jueces. Y si efectivamente alguien tiene pruebas fehacientes de que ese tipo de cuestiones se hayan podido producir, yo es que no las tengo. Yo es que no las tengo. A mí no me consta que se hayan producido ciertas cosas que se han dicho. Otras, pues me pueden haber llegado rumores, me pueden haber contado cosas, pero más allá de lo puramente especulativo, yo no tengo ninguna clase de constancia de que eso se haya producido y, además, sobre todo y por encima de ello, yo es que en la vida igual esto es un problema y a lo mejor hay gente que le gustaría que yo estuviera dedicada a otras cosas, pero yo en mi vida siempre acostumbro a mirar hacia adelante, acostumbro a mirar hacia detrás lo justo, sobre todo para cuando comete un error intentar no reviterarlo. Y yo quiero mirar hacia adelante porque, desde luego, lo que no me voy a convertir, porque nunca en mi vida, ni en las peores circunstancias que he pasado, yo he querido ser víctima y no lo voy a querer ser tampoco en esta ocasión. Yo no voy a asumir un papel de víctima de nada, yo asumo un papel, el que tengo de presidenta de la Comunidad de Madrid, con una responsabilidad tremenda por delante, con mucho trabajo por hacer, y no voy a dedicar tiempo a cuestiones que son especulativas, que pertenecen al pasado y que, en su caso, tendrán que ser otros quienes diriman... Bueno, yo creo que estamos volviendo, como dice, dando vueltas la misma Noria, dice Luis Herrero, y es verdad, o sea que yo creo que esto ha quedado clara la cuestión, también la opinión de cada cual. Hay un asunto que planteó antes Luis, que es si realmente alguien que está gobernando con el apoyo de Ciudadanos puede decir que votar Ciudadanos es votar el socialismo. Bueno, sí se puede decir, evidentemente, pero... Pero como va a ser votar... Yo voto a Ciudadanos, y luego lo último que se me ocurre es votar el socialismo. Hay que explicarlo, esto es una frase que se dice en un contexto determinado, y lo digo yo, además, que estoy gobernando gracias al apoyo de Ciudadanos, cosa que agradezco y que, además, hasta el momento, ese acuerdo de investidura, que no es un acuerdo de gobierno, es un acuerdo de investidura, pero está resultando, en términos generales, muy satisfactorio, porque se está cumpliendo el acuerdo de los 76 puntos. Hay aproximadamente cumplidos, o al menos en vías de cumplimiento, iniciado un cumplimiento más de las tres cuartas partes. Pero sí que es verdad que Ciudadanos es un partido que en unos lugares apoya a unos partidos, en otros a otros. En Madrid apoya al Partido Popular, en Andalucía apoya al Partido Socialista, pero yo a lo que me refiero es que en las últimas elecciones generales, en las elecciones del 20 de diciembre, lo que hemos visto es que Ciudadanos ha acordado con el Partido Socialista un programa de gobierno. Bueno, lo ha acordado, además, sin demasiada dificultad. Y, además... Bueno, no, estuvieron un mes debatiéndolo. Es más, el programa es una basura porque está muy discutido. Y, en todo caso, acuerdan un programa que, en definitiva, lo que significa, en términos generales, es una enmienda a la totalidad, a prácticamente todo lo que ha hecho, o muchas de las cosas que ha hecho el Partido Popular, derogación de leyes y demás. Por tanto, yo creo que muchas personas que votaron a Ciudadanos en las últimas elecciones, creyendo que, de esa forma, pues podían dar un correctivo al Partido Popular, porque Ciudadanos iba a ser, digamos, una fuerza que iba a impedir determinados comportamientos, determinadas actitudes, pero que, a pesar de todo, convencidos de que Ciudadanos llegaría a un acuerdo con el Partido Popular para poder gobernar, yo pienso que hay muchas personas que han visto con desagrado que Ciudadanos pactara a nivel nacional con el Partido Socialista. Yo me he leído, yo he votado a Ciudadanos, es más, voy a volverlo a votar y, después de la campaña contra Girauta, lo votaría tres veces. Es más, como dijo el patriarca de los Kennedy, ha votado usted esta mañana, don Joseph, le dijeron, cuatro veces esta mañana y esta tarde, si me da tiempo, cinco. Pero, es que yo me he leído el proyecto y lo que hace es reencauzar al Partido Socialista. Es la primera vez que el Partido Socialista, en un acuerdo de gobierno, defiende la unidad de España, mientras Mariano Rajoy recibe a Puigdemont como si fuera el Sade Persia. Es decir, en el momento en que el Partido Popular ha traicionado a sus votantes, entre los que me he contado durante muchos años, cuando votara al PP era como hacía Girauta por Gerona, era que te rompieran la cara en todas partes. En el momento en que el Partido Popular ha subido los impuestos más, no que los socialistas, más que lo que quería Izquierda Unida. En el momento en que el Partido Popular ha soltado, bueno, la política con los setarras es exactamente la misma de Zapatero, corregida y aumentada. En el momento en que ante el separatismo catalán, la cobardía se ha llegado a tal extremo, que después de fiarlo todo a los jueces, ahora resulta que han pactado con los separatistas, que ya no van a ir al Tribunal Constitucional, no sea que se maree el Tribunal Constitucional. En el momento en que el Partido Popular tiene una política tributaria a la izquierda del Partido Socialista, que tiene una política con respecto a la ETA, idéntica a la del Partido Socialista, porque es seguidista. Con el Partido, con respecto al separatismo catalán, lo mismo. Pero ¿cómo puede el Partido Popular, que ha querido pactar con Pedro Sánchez, que Rajoy ha invitado a Pedro Sánchez a formar un gobierno con él, ¿cómo puede reprocharle a Rivera que lo haya conseguido? Vamos a ver, lo que Rajoy ha planteado a Pedro Sánchez y a Ciudadanos es el poder llegar... A Ciudadanos no. Sí, sí, a Ciudadanos también. No, 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 no. Sí, sí, a algo se les ha planteado. Lo que se ha planteado es precisamente esa gran coalición donde estuvieran tanto Partido Socialista como Ciudadanos, de forma similar a como ocurre en muchos otros países europeos, donde gobiernan partidos, poderados, con el apoyo de otros partidos en diferente espectro ideológico y además gobierna uno u otro según en un caso u otro haya resultado gobernador uno u otro partido. Eso está pasando en muchos países europeos, pero aquí por lo que se ve en España eso es posible. Ciudadanos lo defendió sin Rajoy. Yo comprendo, Federico, yo por supuesto respeto, vamos, pero absolutamente la elección y el voto de cada cual, lo respeto absolutamente, vamos, solo faltaría, pero es verdad que, y además se puede criticar, por supuesto, la posición de todos. Bueno, debo decir que en la comunidad sí votaba el PP. Pero, Federico, una cuestión con respecto a lo de Puigdemont, porque, bueno, si se critica que Rajoy haya recibido y haya hablado con el presidente de Cataluña, el señor Puigdemont... No, 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 el presidente golpista de Cataluña. Bueno, también habrá que criticar, también habrá que criticar, digo yo, que los socios o los fallidos socios de Ciudadanos, el señor Pedro Sánchez y el Partido Socialista, también se reuniera con Puigdemont, porque lo que no se puede es criticar una cosa si lo hace uno y si otro no lo hace. Bueno, el otro... ¿Entonces qué autoridad moral critica a Ciudadanos el PP? Federico, presidente del gobierno es Mariano Rajoy, pero el presidente que quería Ciudadanos era Pedro Sánchez y se estaba reuniendo con Puigdemont. Es decir, si una cosa se critica para unos... Un momento, que ahora mismo termino. Si una cosa se critica para unos, se critica para los otros respecto a la valoración sobre la gestión del gobierno. Bueno, ahí habría que incluir muchos matices. Yo puedo estar de acuerdo en alguna cosa, en otras muchas no. Yo creo que ese acuerdo... Es verdad, es verdad, y en esto te voy a dar la razón, que Ciudadanos en ese pacto conseguía, efectivamente, que el Partido Socialista moderara sus posiciones en algunas cuestiones. Pero en muchas otras, lo que seguía imperando era el programa del Partido Socialista. Y respecto al tema de los impuestos, yo lo que veo es que el Partido Socialista lo que está queriendo... Ojo, el Partido Socialista a nivel nacional y Ciudadanos y Podemos también, en algunas autonomías, es que sumamos los impuestos. Porque yo me he comprometido a no subirlos y en cuanto pueda, los bajo. Pero a mí se me está, de alguna forma, pleno tras pleno, semana tras semana, presionando para que recupere el impuesto de patrimonio, que en la Comunidad de Madrid no lo tenemos, para que recupere el impuesto de sucesiones y donaciones, que en la Comunidad de Madrid lo tenemos bonificado al 99%, y para que sumamos también el tramo cedido del impuesto sobre la renta. Es que yo creo que diferentes partidos utilizan diferentes lenguajes en diferentes comunidades. Montoro es quien más ha presionado durante toda la legislación. Nadie más a la izquierda que Montoro. A mí me han... El que más ha presionado... Perdona, no, 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 no. El que más ha presionado para imponer de nuevo patrimonio y sociedades ha sido Cristóbal Montoro. El que más. Y además con más eficacia. Pues yo las presiones las estoy recibiendo no de Cristóbal Montoro, sino de otros partidos. Y hablo por mi propia experiencia de gobierno. A mí me han sorprendido dos afirmaciones que usted ha hecho. O sea, ayer, efectivamente, esto de votar a Ciudadanos es votar al PSOE, lo cual es una simplificación. Hombre, sí, es una simplificación, Pedro, porque es un titular sacado de contexto dentro de algo explicado de manera más amplia. Pero luego, también, usted ha dicho que Mariano Rajoy ha sido el mejor presidente de la historia de España. ¿Usted realmente cree eso? Yo sí lo creo. ¿Y cree compatible esa afirmación? Mejor que Aznar, mejor que Suárez. Pero por una razón, además. Bueno, creo que Suárez fue un grandísimo presidente. Esto hay que reconocerlo. Pero peor que Rajoy. Bueno, a ver. Yo lo que creo... Y Aznar peor que Rajoy. Es lo que quiero. A ver, esto de votar se trata de establecer, de hacer un ranking. Yo creo que Suárez fue, bueno, el gran presidente de España porque fue el artífice de una transición democrática, pacífica y de muchas más cosas. Y creo que Aznar fue un grandísimo presidente porque consiguió verdaderamente en un momento en el que el socialismo de Felipe González había dejado España sumida en una crisis, pues consiguió el milagro español del que se hablaba. Pero también es verdad, a lo que yo me refería es que Rajoy ha conseguido en el momento peor, porque también creo que ha sido el momento peor, peor, pero desde luego las circunstancias peores le ha tocado gobernar a Rajoy en circunstancias desgraciadamente peores que las de Aznar. Y creo que en esas circunstancias una mayoría absoluta, comodísimas en oposición. A ver, Federico, bueno, es que sois todos contra mí, aquí el único que está callado es el pobre Luis. El único doce. El único doce. A lo que yo me refiero, y es mi opinión, y yo respeto todas, pero yo también tengo derecho, yo también tengo derecho a tener mi opinión. A ver, yo lo que creo es que hace cuatro años nosotros estábamos al borde del precipicio, éramos un país al borde de la intervención. Bueno, estábamos en la cola de Europa en todos los sentidos, estábamos, la pregunta era, yo recuerdo ese horrible verano del año 2012 donde todos nos levantábamos por la mañana mirando la prima de riesgo y era, se ha subido, se ha bajado y cuándo nos intervienen. Y verdaderamente yo creo que después de cuatro años y el mérito no es solo del gobierno, también es de los españoles. Desde luego del gobierno no. Yo creo que sí. No, porque el gasto público no ha hecho más que aumentar. Creo que en parte el mérito ha sido del gobierno porque yo creo que las cosas no pasan por casualidad y yo estoy segura que si hubiéramos tenido un gobierno socialista, por ejemplo, la situación ahora sería muchísimo peor y este gobierno habrá hecho cosas mejor, cosas peor, cosas malísimas y sin duda errores han cometido, eso seguro. Pero yo creo que la gestión económica ha sido buena y nos ha permitido estar desahuciados a estar encabezando el crecimiento económico y la creación de empleo en Europa. Esto es una realidad y creo que ese mérito en cierto modo es del gobierno encabezado por Mariano Rajoy. vamos a, tienes la palabra Luis, pero después de un par de compromisos que tenemos que cumplir y uno es uno totalmente nuevo, Biosil. Mira, esto Cristina es fundamental porque la campaña va a ser muy larga. Yo necesito todo. esto es para el colágeno, el colágeno es fundamental, sin colágeno no funciona nada, las neuronas, ¿qué le pasa a Pablo Iglesias? No sabe historia de España y no tiene colágeno. Entonces, claro, entonces, esa cosa es rumbrosa, pero, dice, bueno, entonces, esto que me voy a meter ahí un pinchazo de colágeno. No, señor, esto es un incitador a la virtud colagenil, podríamos decir. Esto es un aparato, es una creación que lo que hace es que excita para que produzca tu cuerpo colágeno. No te mete colágeno, sino que te anima, va, colágeno, va, va. Bueno, es un complemento alimenticio que lo que hace es que tu cuerpo genere el colágeno. Totalmente nuevo. Yo esto lo necesito, para el pelo, para la piel, y para los huesos también, para las uñas, que tal y como es la política, para las uñas. pero yo con las que tengo me vale. pero lo de los huesos a mí eso me viene muy bien. La piel, el cabello, las uñas, y por eso también las arrugas, las primeras arrugas. Pues eso también me viene bien para lo de las arrugas. Oye, pues muy bien. Tiene numerosísimos premios en Estados Unidos, lo fabrica un laboratorio belga y bueno, lo estamos anunciando en exclusiva en el radio. Es la primera vez que llega a España Biosil. ¿Y esto dónde se compra? ¿Esto? Esto por supuesto se compra en farmacias y en para farmacias. No, 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 por Dios, que luego dice que esto es un cohecho en propio, no puede ser. Vamos, un cohecho es bastante propio. Pero yo tomo nota ahora mismo para ir a la farmacia el nombre, sí. Bueno, vamos a ver, ¿por dónde van los oyentes, Maite? Bueno, pues la verdad es que la mayoría de nuestra audiencia tiene preguntas sobre la política nacional. Hay algunas cuestiones también que afectan a la política regional de aquí de la Comunidad de Madrid, pero quieren sobre todo la opinión de Cristina Cifuentes de cara a las elecciones generales, la postura del PP frente a Ciudadanos y también el posible futuro político de la presidenta. Ah, amigo, 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 ahí es donde hace falta Biosil y Lexatín. Bueno, vamos directamente a las preguntas. Sí que me ha durado poco. Venga, vale, perdona Luis, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Te das cuenta como ser dócil, Cristina, no conduce a ninguna parte. No, por eso ella, por ella, ella nos lleva a la contraria, incluso son cosas que son evidentemente disparatadas. como usted ha dicho antes, señora Cifuentes, que le gusta mirar al futuro, que no quiere mirar atrás, pues miremos al futuro, que tiene una fecha. de sorprender algunas manifestaciones que pueden cabrear a socios a los que uno tiene que pedir ayuda, por ejemplo, a ese partido, que por lo visto es un sucedáneo o una marca B del Partido Socialista, según usted. Pero bueno, no quiero ir por ahí. Mariano Rajoy es el candidato del Partido Popular, no sé exactamente por qué, pero ciertamente lo es. Y entonces tendrá que llegar a acuerdos con determinadas fuerzas políticas. Lo cierto es que el Partido Socialista no quiere ni oír hablar de él y ayer, siendo usted anfitriona de la celebración del 2 de mayo, se produjo una escena muy pintoresca. Y es que consiguieron durante tres horas ir cada uno por un lado para no saludarse, ni siquiera decirse... ¿Cómo se está el alguno por un lado? Si están en todas las fotos... Bueno, no, algunas veces y otras no. Ni siquiera buenos días. Entonces, la pregunta es, no, hombre, ¿usted ha tenido una oportunidad, señor Cifuentes, será la anfitriona a decirle, oye, Mariano, arrimate un poco, que vamos a tener que llamarle a la puerta del pobre Rivera. Por lo menos saludale, sonríele, no le escupas, en fin. Es que luego aguado me lo hace pasar a mí fatal. Ahora, en serio, ¿no les preocupa esa especie de incomunicación en la que el Partido Popular se coloca a sí mismo? Bueno, lo primero, muy breve, es decir, yo no creo, ni mucho menos, he dicho eso tampoco, que Ciudadanos sea la marca B del Partido Socialista, que no lo es. Lo que yo, si he dicho, es que lo que hemos visto a raíz del 20D, es que había una clara predisposición de Ciudadanos a llegar a un acuerdo de gobierno con el PSOE, punto. O sea, esto como era fin de la cita. No, 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 perdón, porque es que es al que le encargó el rey formar gobierno porque Mariano no quiso. Federico, si quieres entramos en bucle con este tema. No, 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 pero hay una opción. Hay una cosa que usted... Bueno, de uno en uno, porque es que el contrato yo no puedo, que estamos en minoría, más tengo que contestar a Luis. Hay una cosa que usted está omitiendo, que es que Albert Rivera siempre dijo que el pacto con el PSOE era el primer paso para llegar a un acuerdo a tres y Albert Rivera siempre pidió que se produjera el encuentro y la negociación a tres. Efectivamente, pero Albert Rivera no persuadió, no pudo persuadir a Pedro Sánchez de que en ese planteamiento se sentara, ya no digo acordar, que eso ya, a hablar simplemente con la otra parte porque claro, vamos a recordar, vamos a... Pero vamos a ver, ¿cómo se puede hablar con una persona? Porque hablar siempre es cosa de dos, que ya de entrada te dice que es que no, 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 y no es que no y que además se permite Pedro Sánchez decir en campaña como dijo, que es que se podía pactar con cualquiera menos con Bildu y con el Partido Popular. Pero ese es Sánchez, no Rivera. Sánchez, 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 ambas cosas y luego Sánchez fue el artífice del famoso no, no, no y no es que no y he dicho que no y es que no entonces, claro, ahí vamos, entonces es que Sánchez eso ya... Pero es que no puede ser Rivera responsable de lo que hace Sánchez y de lo que no hace Sánchez. Bueno, bueno, a ver, Rivera tiene aquí muchos defensores. Gracias por la ayuda de mis compañeras de Lidia porque ya habéis descentrado el toro una barbaridad pero hombre, si yo pregunto dejad que responda meteros vuestro intervencionismo mande liberales estos dos y no dejan de intervenir es una cosa completamente de acuerdo asombrosa. Bueno, a lo que iba. Ayer... Solo falta que me llame comunista ya que es lo que hace Maruenda. Comunista no, pero excomunista sí que te podría llamar. Bueno, perdona, cuando se ve comunista era ir a la cárcel. O sea, yo me pasa como a Girauta siempre he estado en los sitios donde se perdía dinero. Fede que se va a ir de rositas. Luis, has cometido un error y fíjate que me he parado a tiempo. En fin. Estuviste en la Puerta del Sol por cierto, porque ya hay unos calabozos. Pero estaba fatal. No, no, dices en el pasado. No, pero de milagro. Preguntaba ayer te preguntaba así. Ya está usted asociando a los calabozos con los periodistas. Pero me estaba... Es que ayer es que la Puerta del Sol se me ha quedado todavía. Creo que algunos nosotros lo merecemos. No, pero yo estoy pensando en rehabilitar porque ahora se utiliza... No, alguno para enseñarlo. Sí. Para enseñarlo. Eso sí, igual llevo allí alguna visita y uy, se me ha perdido la llave. Haz de caso a Luis Serrero que si no, se motea. A la pregunta, lo que me has preguntado Luis. Ayer había allí, la verdad es que yo no sé cuántas personas había, pero aquella era una cosa tremenda. Yo al ver Rivera sí que le vi, le vi al principio al empezar el acto de medallas y le fui a saludar, le saludé un momento y luego me dio mucha rabia porque a mí me hubiera gustado hablar con él un ratito, pero es que fue imposible. Yo hubo un momento que para ver, porque quería localizar a algunas personas para hablar con la prensa y para ver, me tuve que subir a la pasarela que desde arriba se veía más o menos porque de verdad que es que no se podía dar un paso. Aquello estaba, yo no sé, entonces a mí sí me hubiera gustado obviamente que hubieran podido hablar o que se hubieran saludado porque yo estoy convencida, convencida que si el Partido Popular saca un resultado un poco mejor que el día 20 y Ciudadanos saca un resultado un poco mejor del día 20 y la aritmética parlamentaria permite que podamos llegar a un acuerdo, yo creo que ahí el acuerdo natural sería que hubiera un gobierno entre Partido Popular y Ciudadanos. Ese sería el acuerdo natural. sabes perfectamente que Rivera antes apoyará un gobierno presidido por Cristina Cifuentes que por Mariano Rajoy. Pues ya me están apoyando en la Comunidad de Madrid. No, 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 ya sabes muy bien lo que estoy diciendo. Pues eso, ya me están apoyando en la Comunidad de Madrid. A veces tengo la sensación, Federico, de que doña Cristina Cifuentes y eso es la política en parte, pues trata un poco de compensar el que todos los focos estén puestos en usted como alternativa que incluso en una reciente encuesta en El Español apareciera que el PP tendría mejor resultado con usted como cabeza de cartel que el que se le presume que va a tener con Rajoy y que usted sobreactúa diciendo no, Rajoy es el mejor de la historia. Usted no está siendo justa por cierto con lo que ha dicho antes en relación con Aznar cuando llegó a Aznar España no cumplía ninguna de las condiciones de Mastri Estamos infinitamente peor. Pedro, yo eso lo reconozco Aznar sacó adelante el país en una situación muy complicada pero es verdad que no... cumpliendo el programa en algo esencial como la fiscalidad la lucha contra el terrorismo y el gasto público en la posición ante los nacionalismos Aznar fue un magnífico presidente vamos yo eso lo he dicho siempre no es que lo diga ahora lo he dicho siempre y lo mantengo pero es verdad que las circunstancias en un momento y en otro no eran las mismas y yo creo que ahora por desgracia son peores ojalá ojalá no lo fuera pero desgraciadamente y en el año 2012 escuchamos a los oyentes porque es que eso no tiene un pase que sabes que perfectamente que no tiene un pase pues vamos a a ver qué dicen los oyentes ¿Qué le ha parecido a ella que otorgaran la medalla del trabajo a Cándido Méndez y no a don Amancio Ortega creo que es un gran empresario y ha creado muchísimos puestos de trabajo con el tema del abono de transportes ese abono de transportes solo se le han dado a 630 personas no se le ha dado a los parados de larga duración os voy a explicar el porqué y otra cosa también quería preguntarle ¿van a ustedes a abrir las oficinas de empleo hasta las 5 de la tarde? me gustaría preguntarle a la presidenta que por qué el Partido Popular empezando por ella se está metiendo siempre con Ciudadanos no me lo explico cuando a lo mejor a la larga tienen que pactar con ellos querida doña Agnistina ¿por qué no coge usted y se presenta a presidenta del gobierno? yo era del Partido Popular me di de baja en las últimas elecciones he votado a Ciudadanos que no voy a volver a votar más pero por qué no se presenta a usted por favor bueno la verdad bueno contesto sí, sí, sí debes algunas cosas lo de la medalla del trabajo y la verdad es que en eso no he participado para nada es algo que ha entregado el Ministerio de Empleo y Trabajo supongo teniendo en cuenta que nunca ha trabajado Candido Méndez supongo que habrán querido hacer un reconocimiento a su trayectoria después de muchísimos años 40 años casi sin trabajar en un GT liberado pero no sé es que no lo conozco porque no es mi negociado entonces no lo conozco es verdad que lo de Amancio Ortega en eso coincido absolutamente yo creo que es el empresario vamos probablemente no casi con seguridad que más puestos de trabajo está creando el otro día estaba ahora comentando Federico y yo también lo vi un vídeo impresionante que se ha hecho viral en la red pero maravilloso que hace su hija maravilloso con motivo del 80 cumpleaños y lo emocionante no es ya el homenaje de una hija al padre que además pues él está también llorando sino ver te das cuenta la cantidad de empleo en todo el mundo en España además la mayor parte de las fábricas en España en Toledo en alguna en Madrid que tenemos en Meco una fábrica en Artesos incluso en Cataluña para que no digan en toda España y verdaderamente yo creo que Amancio Ortega vamos no quiero desmerecer a nadie pero el vídeo aparte de que es precioso Marta Ortega Marta Ortega le asentó al divorcio maravillosamente pero es un vídeo lo más impresionante es la implicación del cariño de todos pero vamos a ver si es que la gente lo que quiere es trabajar si la que la gente no quiere es que vengan los de Podemos o sea lo que quiere es encontrar empleo y Amancio Ortega es el tío que más empleo ha creado en España pero en España hay miles y miles y miles de pequeños Amancios Ortega que en su ámbito local que han puesto en marcha un taller que han creado una cadena de tiendas es decir estamos olvidándonos últimamente en la política española como consecuencia de que el debate muchas veces se escora al terreno de la izquierda el valor que tienen los emprendedores la pequeña y mediana empresa la gente que arriesga por crear puestos de trabajo la noticia más vista este fin de semana en Libertad Digital ha sido la reacción de la izquierda repugnante contra Amancio Ortega cuando llora en ese homenaje porque naturalmente la basura podemita es decir los amigos de Soraya es decir los que están en el duopolio de Soraya porque es que en España Cristina y yo te voto a ti en la comunidad y voto a Ciudadanos Nacional hay una pinza PP Podemos que en los medios de comunicación padecemos todos los días pues esa basura podemita que está en la sexta por ejemplo etcétera estos insultando a Amancio Ortega llamándole explotador criminal explotador de niños una cosa una cosa siniestra pero siniestra como siniestra es la izquierda esta que ha sacado de la ergástula de la historia la derecha más corrompida que hay a la que no pertenece por supuesto a mí de verdad lo digo Amancio Ortega me parece que es ejemplo y lo decía Pedro y es verdad de muchos otros pequeños empresarios él empezó con una tienda en la calle Juan Flores de la Coluña era una tienda de confección yo he comprado en esa tienda yo he comprado en esa tienda porque mi hermana María vivía justo al lado en la Coruña y era el primer Zara era el único que había y ya te dabas cuenta de que efectivamente allí se estaba trabajando de una forma diferente y a partir de ahí o sea una persona que arriesga su dinero para crear empleo porque este señor este señor ya no necesita absolutamente nada más ya desde hace muchos años en su vida y sigue ampliando sigue consolidando precisamente para que cada vez haya más miles de personas trabajando llegaba con su rebequica llevaba con su rebequica a trabajar que parecía el abuelo y el abuelo que tiene un imperio que aparecían los de Hong Kong haciendo así o sea lo de Bollywood pero gratis bueno también tenemos que darle a Cristina Nubel Lanzulé ella tiene un pelo estupendo de todo de todo porque ha pasado muy mal la noche además hoy esta entrevista tampoco ha sido fácil porque para eso para eso vas a no sé os voy a decir una cosa con respecto a la caída de pelo el estrés postraumático por supuesto provoca caída de pelo yo cuando tuve el accidente a mí se me cayó todo el pelo pero entero o sea me peinaba y yo decía pero por qué y me dijeron que era de eso luego te vuelve a salir y eso que no tenía el Nubel Lanzulé la ventaja es que Nubela te cultiva el folículo que esto dicho así queda como una cosa psicalíptica pero no es que la clave es que te sanea el cuero cabelludo el folículo se aferra ahí como un político a su cargo o sea es el colágeno marino que tiene colágeno marino y eso se agarra y ya no se mueve eso se queda ahí se da un poco de miedo no 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 lo que da miedo es hacer así que se te cae el pein pero hacer así y que salga el pein limpio amigo mío ahora es importante que sea la auténtica Nubel Lanzulé porque venden por ahí cada basura que valga medio en fin dice no este champú de cebolla más barato más barato lo barato es caro Aegón el mejor seguro de salud sin duda fíjate para la campaña electoral que se avecina que tenemos que tener bien la espalda bien cubierta 42,99 al mes 5 pagos es decir sin ningún tipo de sorpresa más de 30.000 profesionales a nuestra disposición que nos van a atender en cualquier provincia de España y en 20 países del extranjero teléfono además para contratarlo gratuito 900-177-177 900-177-177 ¿y qué le recetamos del corte inglés Celia? a ver a la presidenta de la Comunidad de Madrid bueno que está estupenda pero un tratamiento de belleza no viene mal tampoco lo de mimarse y esas cosas que decimos ¿no? está muy bien pues no lo dices muy convencido el día de la madre que por ejemplo claro es que como estás pero si yo el día de la madre estuve trabajando es que trabajo todos los días pero en algún momento tendrás que no sé bueno no sé como yo digo uno ya tendrá tiempo de descansar cuando esté bajo tierra si tiene su marido es un marido estupendo si es que yo no lo conocía eso es una lotería es verdad es verdad bueno pero para lucir espléndida delante del marido de quien sea que haces un tratamiento capilar por ejemplo que está muy bien tenemos nuevas técnicas de maquillaje cosmética para farmacia bronceadores también protectores solares hidratantes reafirmantes exfoliantes todo lo necesario para que podamos lucir la piel en este tiempo que ya llega 20% de regalo que es lo importante bueno muchísimas gracias presidenta por estar aquí y espero que nos dure aquí o allá o sea de presidenta de momento en Madrid ahora tenemos precisamente consejo de gobierno ahora a las a las 10 o sea que llevo ya bueno dile a Aguado que lo de los impuestos esto está prohibido o sea está prohibido o sea yo la cada vez que viene aquí a Aguado tenemos una zaragata monumental luego claro vienes tú y la tengo contigo por ciudadanos si es que lo que no se puede que como yo les dije el bocadillo de chocolate o de lomo pero no el bocadillo de chocolomo porque lo que no se puede es vamos a contener el déficit público por un lado y por otro lado vamos a aumentar los gastos eso exactamente una cosa o la otra las dos no puede ser y este es la el tira y afloja que tenemos semana a semana es que es demasiado buena persona y en política hay que ser de quien estamos hablando de Aguado ah vale no no que yo me llevo muy bien con él además es una persona muy agradable muy educado muy limpio parecen los jóvenes estos del PP que van disfrazados de Ciudadanos ¿no? de eso no voy a decir nada porque eso es una maldad no es una maldad es una evidencia bueno muchas gracias bueno encantada un fuerte abrazo a todos vosotros y sobre todo a los oyentes de radio hacemos una pausa y nos vamos directamente a la crónica rosa eso es sí porque hay con todo lo que está pasando en supervivientes bueno bueno esto es una cosa tremenda lo de la política española es una broma al lado de la isla falta ya hasta el equipo médico habitual vamos a llegar a la flevitis esto es catastrófico es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos tiene